A la bestia, tío, qué fenómeno, Residente literal destruyó, pulverizó a Balvin ayer en el video de Bizarrap, muchachos, yo no lo había visto cuando salió, solamente vi que habían memes que no entendía por qué, hasta que pues en directo me dijeron que reaccionara, entonces yo pues bien estaba viéndolo y no, pues de verdad, hasta a mí me dolió, o sea, creo que yo absorbí todos los ataques y literal me sentí bastante mal, de hecho, con el tema de Residente contra Balvin, y pues me sacó totalmente de onda, muchachos, y justamente fue más o menos por esa hora que me di cuenta, oh sorpresa, que había algo peculiar en el lobby, ya sea del multijugador o del Battle Royale, como pueden ver acá amigos, en la parte de abajo, miren, vean ahí en la parte de la izquierda, seguramente tú ya lo viste, hay un cofre y una caja fuerte con CPS, vamos a darle clic y dice acá, valor actual 160 cut points completo, uy, ¿a dónde está el botón de reclamar ahora? Vamos a bajar y dice, la bóveda está llena, no puedes ganar más, bueno, 160 regalados, pues está bien, no, no hay ningún problema, pero abajo dice, compra para obtener todos los CPS al instante, 3 soles 50, abrir ahora, las recompensas se enviarán a tu correo, entonces, aquí, o quedamos como payasos todos, o es un tremendo clickbait de Activision, o sea, juega más, gana más CPS, pero, 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 ligero detalle, tienes que meterle tu tarjeta al juego, ¿no? Obviamente, pues acá te hacen ganar el doble, básicamente, ¿no? De 80, sí, te hacen ganar el doble por el mismo precio, jugando más, es como que te esfuerzas, pero, digamos, no es que gane ese P, sino que no, no pierdes tanto, ¿ok? En otra inversión de 3 soles 50, básicamente lo que está pasando acá, amigos, y pues, al final todos quedamos como payasos, ¿qué es esto de acá? Es lo mismo, es lo mismo, a ver acá, bueno, acá no salen estas, estas cositas, pero, básicamente, es lo mismo, muchachos. Tremendo clickbait que se, que se mandó, eh, los amigos de Activision, este, y no me quiero imaginar, háganse la idea, de que si, supongamos que Residente es un jugador de, 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 de code, de code móvil, ¿vale? Y se entera, eh, que están regalando code points, pero con dinero a cambio. Están regalando code points con dinero a cambio, y te imaginas la lírica, no, solamente creo que le faltaría a Residente, eh, un, hacer uno en 30 segundos, nomás, una tiradera para, para Call of Duty móvil, y lo regresa a la beta de hace 2, 3 años, ¿ah? O sea, ya te digo, ¿eh? O sea, si Residente se le ocurre meterle ahí una, una tiradera a, a Call of Duty móvil, lo, lo regresa 2, 3, 4 años antes, ¿ah? Ni siquiera, ni siquiera habían contratado a los desarrolladores, hasta ya lo regresa, ¿eh? O sea, de verdad, hemos, todos hemos desbloqueado un nuevo miedo, ¿no? O sea, que Residente me dedique 3 minutos en un, en una batalla de rap, algo así. Pero amigos, esto no es de todo mala noticia, porque aquí llegó mi momento de brillar, y es que lo que van a ver en pantalla, muchachos, son todos los ganadores, bueno, bueno, no todos, casi todos, porque cada día van, van canjeando más code points, los seguidores que fueron a mi directo, o que están en mi directo, ya han canjeado de manera gratuita, todos los code points que van desde 80, 420, 880, y hasta 2,400, son casi 100 personas, ¿ok? Hasta la fecha, en tan solo 3 semanas, que ya han hecho esta transacción totalmente gratis, ¿ok? Así que si tú no lo has hecho hasta ahorita, hermano, no sé qué estás esperando, de verdad, no sé qué estás esperando, recuerda que en mi tienda no se reinician los puntos, así que puedes venir cuando tú quieras, si quieres deja de venir una semana y luego regresas, tus puntos estarán ahí, y la tienda se estará reiniciando siempre cada vez que se acaben todas las transacciones de code points, mientras tus puntos están ahí bien guardaditos, así que muchachos, aprovecha este ofertón, olvídate de esos clickbaits asquerosos, que por ahí te ilusionan, por ahí no sé, te hacen escapar una lágrima, una sonrisa, pero al fin y al cabo, pues sí terminas ganando, o mejor dicho, terminas pagando dinero real de tu bolsillo, cuando yo, literal, lo estoy regalando mediante mi tienda, así que, pues nada muchachos, eso ha sido todo, de verdad que me sacó de onda esto de Residente, pero, pero, me imaginé la idea de que Residente reaccionara a estos clickbaits tan bravos que se mete Call of Duty Mobile con el tema de los code points, así que muchachos, nada, eso ha sido todo el video de hoy, un video básicamente de opinión, te espero ahorita mismo, de hecho, estamos 4, 4 de marzo, sí, 4 de marzo, estamos ya en directo muchachos, así que si quieres ir, si te quedó alguna duda, he hecho dos videos también al respecto, pero ahorita mismo estoy en directo, por si quieres ir allá, participar, saludar, jugar unas partiditas, lo que tú quieras, así que muchachos, nos vemos en directo, chau chau.